Las cosas se están poniendo verdaderamente difíciles para los concursantes de OTT 2017. Cada semana el nivel de las actuaciones sube y el jurado tiene que fijarse en pequeños detalles para elegir sus nominados. Es por esto que convertirse en el favorito de la audiencia puede ser fundamental para asegurarse la permanencia en la academia. En la quinta gala del programa ha sido Amaya Romero quien ha conseguido la mayoría de votos del público. Esta era una semana difícil para Amaya.La joven de Pamplona se enfrentaba a una canción que, de primeras, no conocía y además incluía parte de coreografía. Algo a lo que no está muy acostumbrada.Ha reconocido que le había costado enfrentarse sola a esta canción, ya que nadie la obligaba a ensayar. Por su parte, el jurado ha querido remarcar que el público le ha hecho un gran favor eligiéndola como favorita esta semana, ya que probablemente habría sido propuesta para la nominación. Una vez más, junto a Amaya han sido propuestos para ocupar el puesto de favorito Alfred y Aitana. . 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